Personalidad tipo 4 Es creativo, le gusta ser original y diferente a los demás. Posee gran sensibilidad para crear belleza. Es hipersensible, intuitivo, sincero y muy empático. Le gusta la naturaleza, la intensidad de la vida. Sueña y fantasea con un momento romántico. Su intensidad para sentir es superior a cualquiera. Sus repentinos cambios de humor le generan problemas, ya que puede pasar con facilidad del odio al amor o de la alegría a la melancolía sin explicación alguna. Se siente vacío, incompleto, algo le falta para ser completamente feliz. Añora lo que no tiene y no valora lo que tiene. ¡Gracias!